Pico, 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 pico. Pásame el humo boca a boca de esa bocota mamá solta que te guardo una chupa que te deje media loca. Pásame el humo boca a boca de esa bocota mamá solta que te guardo una chupa que te deje media loca. Pásame el humo Pásamelo Pásamelo Sé como hojao o aviao, aunque nos quedemos enredao Pejamos los perros, aunque no echen agua no nos despeguemos En verdad lo siento, si contigo me paso de contento Y te chupa el collo, y te lembre el collo, es que tu sabor es bueno A mi pana le voy a dar relevo, ya que tu me dejas sin respirar Y van a tener que ponerme oxigeno Pásame el humo boca a boca, de esa bocota mamasota Que te guardo una chupa, que te deje media loca Pásame el humo boca a boca, de esa bocota mamasota Que te guardo una chupa, que te deje media loca Pásame el humo Pásame el humo Pásamelo Pásame el humo boca a boca, de esa bocota, que te deje media loca Pásame el humo Pásamelo Chase Don El jefe supremo De este menejo Haz de tanque no lo veo Déjeme en su ubicación que voy llegando Déjeme una señal de humo Déjeme una señal de humo Que yo los rayo DJ Patio Voy a los dos 925 Studio Un saludo al clan de Dolay A Beauty Flow Ya es un abuso sexual que tengo